El Corazón del Mundo Maya Arman en grande la promoción de México y el Tren Maya en la Feria Internacional de Turismo de España Fitur es un evento que se celebra anualmente en IFEMA, en la ciudad de Madrid, España Tiene lugar durante 5 días en los meses de enero y febrero Y es considerada como la segunda feria de turismo más importante del mundo El Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez Inauguró este miércoles el Pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo 2023 Que se realiza en Madrid, España El Pabellón Mexicano es el más grande entre los países de América que acuden a este gran evento Asimismo, el espacio de promoción de los destinos de México incluye un área dedicada al Tren Maya El proyecto emblema de la actual administración Con el que se busca detonar la actividad turística en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Turismo La Comitiva de México, que participa en esta gran feria internacional Está integrada por 270 personas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno Y representantes del sector privado Los integrantes de dicha comitiva sostendrán citas de negocio En el pabellón de más de 1.100 metros cuadrados Durante los cinco días de duración del evento En el marco del corte del listón del pabellón mexicano en Fitur 2023 Miguel Torruco resaltó que México recibió durante el año 2022 Más de 27.418 millones de dólares de ingresos de divisas por turismo Equivalente a 11.6% más que en el año 2019 previo a la pandemia Asimismo, destacó que el país se ubica en el primer lugar de América Y en el sexto a nivel mundial Con mayor número de sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad Respecto al Tren Maya Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó En su conferencia mañanera Que de los 30 millones de turistas que arriban a Cancún, México Por la vía aérea Se proyecta que al menos un 10% de ellos Viaje a bordo del nuevo ferrocarril Para ir a otros destinos Y empezamos las actividades aquí en Madrid, España En el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023 Hoy es un momento muy especial Porque es el stand más grande de América Y por primera vez el más amplio Desde que se tiene memoria aquí en Fitur Por parte del Pabellón de México Unidos hacemos fuerza Y fuerza hace que todo salga mejor Ahora están todos los 32 estados Aquí representados en el Gran Pabellón de México Hoy los encontramos en la Embajada de México aquí en Madrid Con el Embajador Kirin Ordaz Y qué mejor que tener las reuniones de trabajo En el marco del convenio que ya celebramos Para ser más austeros y ahorrar Utilizando las instalaciones de toda la infraestructura Del Servicio Exterior Nacional Así que hoy nos entrevistaremos con varios ministros Empezaremos con la Ministra de Turismo de Chile Que está muy interesada en todos los intercambios Relacionados con los pueblos mágicos Y así iremos teniendo una serie de reuniones Que iremos reportando para todos ustedes Aquí estamos Madrid España Fitur 2023 Si pones de favor el plano del tren Acabo de estar allá Y me gustó mucho El que primero Se llegó a 30 millones De viajeros En el aeropuerto de Cancún Récord Imagínense 30 millones Estamos buscando es que Cuando menos el 10% Utilicen el tren Existe una tierra rica en cultura y tradición Con gente que ama su historia Y vive día a día Construyendo un futuro para las nuevas generaciones Hoy el corazón del mundo maya Encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo Un mensaje de progreso y bienestar El tren maya Un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México Llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social El turismo Un turismo sustentable Incluyente y justo Motor de desarrollo e integrador de comunidades Generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones Ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible Cinco estados Cinco identidades Comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia Con máximo respeto por el medio ambiente Quintana Roo Emblema del sol y la playa Puerta de entrada del turismo nacional e internacional Donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos Campeche Un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas Fuertes amurallados Ciudades mayas ancestrales Pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular Tabasco Con sus colosales cabezas olmecas Exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao fuentes de tradiciones y diversidad Chiapas Selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias Y Yucatán Fusión de la cultura maya y el nuevo mundo Con una gastronomía que despliega todos Los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza Juntos Creando un nuevo paradigma de turismo En donde proteger los ecosistemas Detonar el crecimiento económico Fomentar la inclusión social Desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios Evitando la sobreexplotación de los destinos Deben significar una nueva visión de la industria turística Por eso decimos Sin dudas El Tren Maya Turismo que genera bienestar para México Yucatán Yucatán Función Cadenas